Hechos, capítulo 26, a partir del versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, esta es la porción donde, directamente, Pablo trae su testimonio. Es la tercera vez, el tercer testimonio, o tercera vez que Pablo trae su testimonio en el libro de Hechos. Suponemos que lo hizo más veces, suponemos que el mensaje sería aún más amplio que lo que Lucas nos narra. Ya hemos dicho que nos encontramos en la sexta ocasión en la que estos dos años de presidio ha tenido oportunidad Pablo de hablar públicamente o a grupos pequeños o incluso a personas acerca de Cristo, de la salvación y de su vida. Hemos visto también en lo que es esta oportunidad, esta porción, la manera en que Pablo tuvo que argumentar ante el rey Agripa, que en cierto momento dice, por poco, dice, casi me persuades a ser cristiano. ¡Qué cerca! Y seguramente que en la idea intelectual y el conocimiento de las escrituras y la experiencia religiosa podrían haber marcado la posibilidad de que Agripa y los que estaban con él pudieran haber llegado a ser cristianos. Porque según este mismo hombre, estuvo cerca. Pero cuántas veces hemos dicho, cuántas veces veremos de personas que han estado muy cerca, pero siguen estando lejos, muy lejos de la salvación. Veíamos la idea esencial de aquella ocasión, cuando el apóstol Pablo está diciendo la causa. Hemos dicho también que no era en sí ningún tipo de revuelta o de ofensa al templo. No hay ninguna prueba, no hay ninguna acusación clara que prueben, dice Pablo. Si he hecho alguna cosa mal, estoy dispuesto a morir, pero no pueden presentar ninguna prueba. Porque en realidad no está siendo juzgado por aquellas acusaciones, sino por un mensaje claro que él está trayendo. Estoy aquí por causa de la resurrección, nos dice. Y cuán importante es que veamos que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y en particular en el Libro de Hechos, la idea de que los muertos resucitan, y en qué estado van a resucitar, es esencial para el mensaje cristiano, para nosotros también hoy. Tenemos una ley clara y firme en nuestra naturaleza, en nuestros huesos, en nuestras células, y es que moriremos. Pero tenemos una promesa firme y segura dada por Dios, y es que los muertos resucitarán. Y después vendrá el juicio. Pero bueno, aún habiendo dicho estas cosas, este mensaje de la resurrección y esta casi conversión de Agripa, no hemos visto lo que es el testimonio de Pablo. Y aun cuando nos pudiéramos detener en alguna parte concreta de este mensaje, yo quisiera que lo hiciéramos en algunas de las ideas que lo pueden distinguir de las otras veces que Pablo lo ha hecho. Creo que es importante que empecemos donde Pablo empieza para su propia o por su propia experiencia. Pablo se refiere a lo que era antes de ser cristiano, y lo define de esta manera, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. He aquí un hombre que es religioso y que es inmensamente sincero en su propia vida. Se había educado en una tradición que para nosotros era la tradición bíblica, la judía con las escrituras y el antiguo testamento. Había aprendido de los grandes intérpretes de la ley y de los profetas como Gamaliel. A sus pies, me he educado, dice. Ha llegado a alcanzar las posiciones más altas y honorables de aquel tiempo y de aquellas circunstancias, llegando a ser incluso fariseo. Es un hombre que se está esforzando, que está trabajando. Si le preguntáramos en aquella ocasión, podríamos ver que Saulo de Tarso no es una persona hipócrita y falsa que está buscando posiciones políticas o económicas o sociales a través del trabajo. No está haciendo ninguna de aquellas cosas, ni está viviendo en la manera que estaba viviendo para adquirir alabanza de los hombres o para conseguir una posición, un estatus alto en la sociedad judía. Sino que dice, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. La sinceridad. Pablo creía, pensaba que estaba haciendo bien. Tendremos que reconocer que en nuestra sociedad en la que estamos viviendo y seguramente también en la vida o en los tiempos de Pablo, habrá mucha gente falsa. Muchos mentirosos, muchos engañadores. Muchos que aprovechan la religión y las cosas espirituales para su propio beneficio. Pero también tendremos que reconocer y ser sinceros que habrá mucha gente como Pablo o como Saulo de Tarso en aquel tiempo. Personas sinceras, personas esforzadas, que piensan que en el camino que están y en la religión que han recibido y los principios éticos, religiosos o incluso cristianos, entre comillas, y haciendo aquello que creen que deben de hacer, están cumpliendo con sus deberes. ¿Cuántas personas sinceras podremos encontrarnos a lo largo de nuestra vida? Gente que piensa que está haciendo bien. Incluso de las cosas más bárbaras y exageradas, como la que Pablo va a describir después, e incluso aquellos que viven una vida más sencilla, más simple, más neutral en todos los conceptos, pero que piensan que esto es lo que deben de hacer las personas. Pero estaba equivocado. La sinceridad le llevaba al error y a la equivocación. Hay una cosa que tenemos que dejar clara y que Pablo nos lo deja en sus propias cartas, pero también aquí en su propia experiencia. La conciencia le estaba dictando cosas a Pablo que le llevaban a actuar de cierta manera como era, perseguir a los cristianos y perseguir el nombre de Jesús y todo lo que ellos conllevaban. Era un hombre de conciencia. Él creía, pensaba que estaba haciendo bien cuando estaba haciendo aquellas cosas, pero en realidad va a descubrir más adelante que su conciencia le engañaba. O lo podemos mirar desde el corazón. Seguramente había unos sentimientos de celo por el templo, de celo por la religión judía, por los principios de su tradición y de su nación, que le llevaban a hacer aquellas cosas que estaba haciendo. Tenía sentimientos profundos, el corazón, la pasión, que pone y que nos da el corazón y los sentimientos. Pero el corazón le estaba engañando. Y la Escritura nos dice en varios lugares, incluso los profetas engañosos, el corazón. Y también nos dice que la conciencia la podemos cauterizar, la podemos dominar, la podemos adormilar y decirnos otras cosas distintas. Esto lo podréis señalar para la sociedad que os rodea. Hay mucha gente que se está dejando llevar por lo que dicta el corazón, pensando que esto es lo correcto. Y mucha gente que se deja llevar por la conciencia, pensando que esto es lo adecuado. Y nos estamos dando cuenta que van camino al abismo y camino a la perdición. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Estás tú en estas circunstancias? ¿Crees que estás haciendo bien las cosas sin analizar bien las cosas? ¿Te estás dejando llevar por tu conciencia y por tus sentimientos y pasiones y en analizar que tu conciencia y tu corazón están en el camino adecuado? Fijaros bien, os lo pondréis de esta manera. Lo estáis escuchando todos los días en las noticias, de toda esa gente que está siendo acusada, creo que llevamos 13.000 imputados en corrupciones económicas. Creo que son 13.000 imputados. Y si habláis con todos ellos, con todos ellos, os dirán que son inocentes. El dinero ha desaparecido, los bancos de Suiza y en aquellos paraísos fiscales están llenos, pero esta gente es inocente. Y seguramente algunos de ellos piensan que han estado haciendo bien. En su conciencia les dicen que, bueno, si otros lo hacen, ¿por qué ellos no lo van a hacer? Si esto es lo normal, ¿por qué ellos no van a entrar en lo que es lo normal? Que quizá sus intereses o sus intenciones son las buenas y las dignas y que se están dejando llevar por esa dignidad cuando en realidad están dejándose llevar en el descontrol, en la ambición, en la judicia, en el pecado. Personas criminales, culpables, merecedoras de la prisión y del castigo, de las máximas penas, pero que ellos mismos en su conciencia y en su corazón piensan que están haciendo bien cuando abiertamente están haciendo mal. ¿Y si le dijéramos que tú eres una de esas personas? ¿Y si quizá tú piensas que estás haciendo las cosas bien cuando en realidad estás haciendo las cosas mal? ¿Qué es lo que te está controlando en este día? ¿Te controla y te guían los principios bíblicos aun cuando estén en contra de tu conciencia? ¿O es tu conciencia basado en no sé qué conjeturas? ¿Te estás dejando llevar por las bases de las Escrituras, por el mandato de la Palabra de Dios o por los sentimientos de tu corazón? ¿Las decisiones que tomas hoy, las decisiones que tomarás mañana por tu trabajo, por tu familia, por tu ética? ¿Es por la sinceridad porque tú creías, porque tú pensabas, porque tú sentías que eran las cosas que deberías de hacer? ¿O tienes otro código más importante y por encima de tu conciencia y de tus sentimientos? Son muy pocos los que abiertamente dirán estoy haciendo esto porque aun cuando sé que es malo lo quiero hacer. Hay muy pocos en medio de nosotros que puedan reconocer que son malos y que quieren seguir siendo malos. La mayoría de la gente ha llegado a tal estado que piensa que está haciendo bien. La conversión también tiene que ver con esto. Podemos ser sinceros y podemos estar equivocados. Y Pablo, Saulo, es una persona sincera, cree que está haciendo bien cuando en realidad estaba plena y totalmente equivocado. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. He aquí lo segundo que sorprende a Pablo en medio de su vida. No solamente que todo lo que él pensaba, todo lo que él creía, todo lo que él sentía estaba mal y estaba equivocado, que la interpretación de las Escrituras y los principios que lo movían eran errados, y eran errados como nos dice después cuando analizaba lo que realmente los profetas estaban diciendo, sino que además él pensaba que haciendo todo aquello en contra de aquel nombre que era Jesús, él estaba haciendo bien y estaba agradando a Dios y al Dios de sus padres. El nombre de Jesús solamente puede, debe de producir dos cosas. O un profundo amor y afecto o terribles odios. Pablo nos dice, yo pensaba ir que era bueno en contra del nombre de Jesús. En realidad esto, esto lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento cuando eran acerca de los profetas y se anunciaban y lo podemos ver en el Nuevo Testamento y lo podemos ver en particular en el Libro de Hechos. Hay un milagro, capítulo 4, muy extraordinario, un milagro de un cojón paralítico y no hay ningún problema con la sanación de paralíticos. Podéis ir a hacer, le dice el Senedrín y los jueces judíos a Pedro y los demás apóstoles, podéis ir haciendo estos milagros, pero no en el nombre de Jesús. Por supuesto que queremos que seáis buenos para la sociedad y buenos para la población y para la gente, pero no en el nombre de Jesús. Os prohibimos, dice después del juicio y de maltratarles, os prohibimos que habléis de este hombre o de este nombre. Jesús produce tremendas reacciones extremas, la del amor y la del odio. A veces incluso podemos pasar del amor profundo a un odio extremo acerca del Señor Jesús. ¿No recordáis la población cuando sale al encuentro de Jesús en la entrada de Jerusalén? ¡Osana! ¡Bendito el que viene! ¡El nombre del Señor! Y podíamos llegar y pensar Cristo ha conquistado, Jesús ha conquistado Jerusalén. Palmas y fiestas y alabanzas. Pero solamente unos días, unas horas antes, aquella misma multitud, motivados, engañados o confusos por los fariseos y los judíos, sacerdotes, dicen ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué rapidez en el cambio de las emociones? Es que el corazón es engañoso. Y podemos estar pensando cosas, pero si confiamos simplemente en la pasión y lo que sentimos, en las emociones, en nuestro propio juicio y análisis, podemos pasar de ese amor al odio de una manera clara. Claro, el Señor Jesús también lo reconoce y lo dice de una manera muy contundente. Cuando se dirige a sus discípulos y se lo dice en el Evangelio de Lucas, mirad, hay dos opciones, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo nos recoge desparrama. No hay opciones. No podemos andar en este mundo de una manera neutral con respecto al nombre de Jesús. Ni la experiencia lo permite, ni la Escritura lo permite, ni siquiera el Señor Jesús lo permite o lo quiere. Y esto es algo que nosotros tenemos que llegar a una conclusión en esta tarde. Y cada uno de vosotros. En la misma experiencia de Pablo como nos la describe o en el resto de toda la Escritura. Tenéis que tomar la decisión clave en vuestras vidas en esta hora como a Pablo se le obligó a tomarlo en cierto momento. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. No puedes salir de este lugar pensando no me quiero mojar. Como Pilatos me quiero lavar las manos. Yo no quiero participar en esta situación porque te estás implicando total y completamente. Saúl estaba pensando que ir en contra de Jesús era lo real era lo religioso era lo adecuado y mostraba su fidelidad. Y el cambio que va a experimentar y como podremos ver es tan radical que no le importa en un solo instante en un solo día convertirse en perseguidor a perseguido en aborrecer el nombre de Jesús a decir Señor ¿qué quieres que yo haga? Esto es lo que tú tienes que tomar decisión en este día y tienes que impulsar a la gente que está a tu alrededor a que lo haga. Decirle al mundo te tienes que decir a ti mismo sea quien seas te tienes que decir a ti mismo la sinceridad no es suficiente los sentimientos pueden ser confusos no tengo que confiar en mi pasión no tengo que confiar en mi corazón ahora Cristo está delante de ti y tienes que tomar una decisión o lo sigues o lo persigues o le das la espalda o te rindes a sus pies no hay otra opción porque si tú eres tibio en cierto momento y lugar él te vomitará de su boca nuestro nuestro mensaje no puede ser confuso no puede ser superficial difuminado y agradable a todos los oídos no podemos ser tibios en lo que estamos diciendo este mundo y esta sociedad por muy sinceros que sean por muy esforzados en su religión por muy buenos que intenten ser si no están con Cristo están en contra de Cristo tenemos que tener mucho cuidado de mucha gente llamada cristiana que nos está hablando de otras alternativas y de otras posibilidades y están confundiendo y ahora ya no es Cristo que salva sino la sinceridad de la persona lo que les salva que si son honestos y sinceros y esforzados y simpáticos podrán alcanzar las promesas del cielo cuando solamente hay un camino hay un acceso que es Cristo y lo tenemos que ser claros porque estamos arriesgando la eternidad de nuestra alma y Pablo lo sabe hubo un tiempo yo pensaba que estaba haciendo bien dice Pablo hubo un tiempo en que por causa de mi naturaleza de mi religión de mis tradiciones yo perseguía a Jesús pero un día camino de Damasco todo aquello cambió ahora bien fijaros fijaros que el odio a Jesús puede llevar a la más grande de las barbaridades lo que nos hace Pablo aquí en la lista de las cosas es terrible y nos suena como algo muy normal en nuestro tiempo en el que estamos viviendo yo encerré en cárceles a muchos de los santos y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron dice yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras que furor que fuerza que ánimo le movía a Pablo a Saulo a perseguir a todos aquellos falsos judíos llamados nazarenos o cristianos encerrar en cárceles dar muerte consentir en su muerte castigarles forzarles a blasfemar podéis imaginar aquellos cristianos muchos de aquellos que se convirtieron en el primer sermón del apóstol Pedro tres mil personas cinco mil personas de Jerusalén de Judea de otros lugares que habían venido habían descubierto a Cristo para darse cuenta al mismo instante quizá en los pocos días que aquello iba a producir un furor enorme y que después con Herodes para agradar a los judíos levantó una persecución y aquí vemos a este joven extraordinario religioso lleno de celo seguramente muy tierno y muy apasionado de las cosas suyas muy fervoroso cuando estaba en el templo persiguiendo con tremendo furor y lo podemos ver nos dice Lucas allí de pie guardando las ropas de aquellos que estaban dando muerte a el primer mártir terrible y no solo eso la arrogancia que podría mostrar cuando él en la persecución en el daño el martirio el tormento que estaba dando a los cristianos algunos de aquellas pobres víctimas blasfemando con tal de librarse del dolor y del maltrato yo les obligaba a blasfemar que furor nos está mostrando Pablo en esta parte en este testimonio que nos está mostrando enfurecido yo los perseguía en realidad lo que estamos viendo hoy en muchos lugares nos tiene que doler pero no nos va a sorprender y seguramente aquellos que están quemando vivos a nuestros hermanos y están degollando delante de sus hijos o de sus mujeres aquellas cristianas que están siendo violadas o vendidas en el mercado aquella gente está pensando que lo están haciendo en el nombre de su religión en el nombre de su idea de sus principios y si los pusiéramos delante del juez dirían yo creía que estaba haciendo lo que era correcto cuando perseguía a estos cristianos Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos con tremendo furor con razón Saulo tiene que decir más tarde en su conversión él es el primero de los pecadores o el más grande de los pecadores porque yo perseguía a los cristianos claro el Señor lo ha utilizado como un instrumento poderoso para la salvación de los gentiles pero cuantos por causa de su celo de su fervor de su honestidad de su sinceridad sufrieron el martirio por su causa pero es que el celo y el celo malentendido y el fervor y los sentimientos y la pasión te pueden convertir en un aborrecedor del nombre de Jesús o estás con él o puede ser el perseguidor más terrible aun cuando pienses que están haciendo las cosas bien pero bueno aquí lo tenemos Saulo el sincero Pablo el honesto persiguiendo a aquellos hombres porque decían ser cristianos y pensaba él que haciendo todo aquello estaba haciendo justicia y trayendo dignidad a su nación y a su religión ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón yo entonces dije quien eres señor y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues podéis imaginar el golpe tan tremendo en la conciencia y en las entrañas de aquel joven Saulo versículo 9 yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret versículo 15 quien eres yo soy Jesús a quien tú persigues es muy importante que analicemos bien lo que está pasando en aquel suelo donde está tirado cegado Saulo está pensando que él está en el suelo porque está haciendo bien en perseguir el nombre de alguien que ellos los cristianos nazarenos dicen que ha resucitado pero que está muerto y que de pronto en aquel fogonazo de luz lo que único puede entender es yo soy Jesús al que tú persigues no se está presentando allí Pedro ni ninguno de los otros apóstoles ni la multitud de los cristianos que se habían convertido con sus textos y pergaminos y rollos y bastones para defender la dignidad del nombre de Jesús es Jesús mismo como el muerto Jesús vive recordar que el juicio que está haciendo es sobre la resurrección Jesús vive Jesús me habla que es lo que he estado haciendo yo pensaba que perseguía la terquedad de unos hombres que decían que Jesús ha resucitado y es aquí ahora que es Jesús mismo que me habla y no solamente eso no solamente es Jesús que está delante de mí tocando mi conciencia y tocando mi corazón tirado en el suelo sino que además me dice me estás persiguiendo a mí no es únicamente que estás persiguiendo a los cristianos yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo tenemos casi la seguridad de que Saulo de Tarso conoce mucho tiene mucha información acerca de Jesús le habrían hablado de que Jesús era el hijo del carpintero incluso se han encontrado hoy por ahí inscripciones que había unas burlas acerca de Jesús que se reían acerca de Jesús este es el que me habla ahora el carpintero de Nazaret el que el que dicen que es una figura real el hijo del carpintero es este al que yo he estado persiguiendo es este el que estaba muerto en la cruz desde el que todo el mundo habla y dice que que Jesús había venido y que había sido maltratado desnudado y colgado en humillación en una cruz es este es este este despojo es este que había sido humillado y despreciado es este el que ahora está resucitado y es este el que me está hablando a mí resulta que aún a pesar de mi celo y a pesar de mi esfuerzo y de mi interés era yo el que estaba equivocado que va a ser de mí ahora imaginaros el día en el que habéis estado durante años viviendo una pasión viviendo un interés una idea y que de pronto venga alguien y os dice es mentira estás equivocado puedes hacer dos cosas o cerrar tus ojos no hay más ciego que el que no quiere ver y decir como si no lo hubiera oído o decir he perdido el tiempo tengo que cambiar esto es lo que está ocurriendo a Saulo y esto es lo que te está ocurriendo a ti si aún no eres cristiano y lo que le va a ocurrir a todos los hombres y mujeres que han escuchado el nombre de Jesús y que un día se encontrarán delante del gran juez que pensaban que han vivido una vida honesta señor nos hemos esforzado hemos intentado he vivido mi religión he vivido mis ideas he sido honesto conmigo mismo honesto con mi familia pero Jesús vive Jesús resucitado el cordero humillado y maltratado en una cruz es el que está ahora en un trono sentado para juzgarme y ahora ¿qué? bien el día del juicio no tendrás otra alternativa y no tendrás otra opción ya no hay salvación ya no hay esperanza pero y si resulta que hoy es tu camino de Damasco y si pensabas que haciendo lo que hacías y viviendo como vivías ya no es suficiente no es lo adecuado y estás equivocado y si la sinceridad de tu corazón y la pasión de tu corazón no es suficiente ahora tienes la oportunidad ahora es el momento del cambio no no podemos analizar que es lo que está ocurriendo en la mente de Saulo cuando está allí en el camino ciego con todos los demás lo que sí sabemos es que algo algo ocurrió dice que iba con todas las credenciales persiguiendo en todas partes a los cristianos ahora está en el suelo Jesús le ha hablado no le dice yo el que fui soy una visión soy un fantasma no yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo y en ese mismo instante lo único que Saulo puede hacer es señor estoy en tus manos ¿qué quieres que yo haga? y hay un cambio radical en su vida un mandato Saulo bueno no importa aquí estamos he venido porque quiero que seas instrumento para mí y ahora te voy a dar un mensaje que lo vas a hacer tuyo y además lo vas a llevar a otro y vas a ir por todos los lugares a los gentiles específicamente para decirle que hay perdón de pecados en mi nombre perdón de pecados y esperanza lo que había sido instrumento de persecución y de odio ahora será instrumento de salvación para muchos y Pablo dice que se levanta se dispone entra en aquel lugar y viene a Ananias y le habla y le toca y vuelve a la vista y empieza a predicar en Damasco en Jerusalén en Judá y en todos los otros lugares obediencia versículo 19 no fui rebelde aquello que yo me había encontrado y si nos sorprende el celo de Saulo cuanto más nos llena de gozo el celo de Pablo como vemos su vida y su cambio que extraordinario cambio y transformación versículo 22 está hablando ya del presente pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y grandes no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas hemos hablado y hemos señalado aquello él está siendo fiel a lo que ya ahora ha visto y ha interpretado de manera adecuada en el antiguo testamento pero fijaros como lo pone aquí estoy el cambio se ha operado en mí tengo un mensaje que llevar a los gentiles por eso estoy delante de vosotros porque Jesús vive y los muertos van a resucitar para salvación o para condenación ahora en medio de esto y por estas cadenas y en esta prisión en la que me encuentro tengo el auxilio divino y persevero en ello le ha dicho el señor Jesús yo quiero que seas instrumento para mí te voy a llegar incluso a Roma Pablo estás en la cárcel empresaria estás en prisión llevas dos años allá pero el señor me ha dicho en el cual confío y está mi esperanza que iré a Roma pero mira las cadenas mira las circunstancias mira las dificultades si están haciendo y buscando maneras para darte muerte ya está no importa pero tenga auxilio divino yo estaré contigo te voy a librar de los de tu propia nación tú estás en mis manos y eres eterno inmortal mientras sea mi voluntad ahora bien aún teniendo el auxilio nos dice habiendo obtenido auxilio de parte de Dios yo persevero hay una confianza plena y total en la obra en la palabra la promesa de Dios aún a pesar de las circunstancias y un perseverar el poner de su parte en el lugar de Saulo fijaros que no es frialdad o indiferencia no es amor del peligro no no está diciendo no me importa estoy dispuesto a morir yo me arrojo a los leones no, no está diciendo el señor me ha tomado en sus manos en aquel camino de Damasco soy suyo a él le pertenezco me ha mandado una tarea y me ha dicho que incluso se habrán de cumplir aún cosas que no se han cumplido mi Dios no miente y estoy confiado en sus promesas versículo 8 no es amor al peligro ni mucho menos su perseverancia y para eso es la protección del señor es que tiene que dar testimonio a todos grandes y pequeños no apartándose de la tradición no apartándose del antiguo testamento de la ley de Moisés de los profetas de lo que él ha recibido que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles en esto persevero Pablo no quiere ser novedoso no quiere ser persona diferente no quiere traer un mensaje nuevo no quiere tener sus propias peculiaridades no yo lo único que sé es que el señor Jesús salió a mi encuentro y mi vida ha cambiado tengo su protección y por tanto persevero hasta el final en llevar el nombre de Jesús a todo aquel que quiera escuchar ¿dónde estás tú? ¿y cuál es tu posición en esta tarde? ¿sigues todavía dándole la espalda al señor y siguiendo tu propio camino? ¿crees que un día cuando te presentes delante de él que será el juez tu sinceridad tu honestidad tu rebuscar en tu conciencia principios que te han motivado tus excusas banales en todo caso van a servir para algo? mira que lo estamos dejando claro la conciencia el corazón es engañoso y no sirve para nada la única posibilidad es que te encuentres en el lado del señor Jesús y si no estás en su lado tendrás confusión eterna para tu alma pero fíjate lo importante si te pones al lado del señor Jesús si lo tomas a él como bandera si clavas una pasión inmensa por el cristo de la cruz en tu corazón y tienes el nombre de Jesús para proclamarlo perseveras en el buen testimonio de esta nación no te queda otra alternativa no estás para sentarte para acomodarte para excusarte si estás aquí es porque el señor quiere que seas instrumento quizá no de la manera que lo fue pablo pero si de la manera en el lugar y de la forma donde el señor te ha colocado no te ha llamado para ser neutral te ha llamado para que la indiferencia o el odio que antes podía tener ahora se convierta ante la pasión inmensa de nuestro señor jesucristo en la cruz por una pasión extraordinaria por su nombre y por su gloria vive para cristo no tienes otra alternativa amén